Hola, mi nombre es Ana Carlos Arabia, monitora de la recuperación cultural de Puente Alto. Hoy vamos a impartir nuestra clase número 13 de nuestra danza nacional en cueca. Recuerden que ya estamos viendo el estilo de coca brava urbana porteña, estamos viendo el carácter, el entamiento repetitivo que conlleva esta coca. Entonces vamos a partir con el calentamiento, luego nos vamos a conectar con la música, ya lo saben más o menos, y vamos a repasar las vueltas y el estilo que hemos hecho en las clases anteriores y vamos a ver la vuelta inicial 8, ¿sí? Así que a ponernos cómodos y partimos al calentamiento. Entonces va, toma ahí arriba, y bota, 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 bota. Y otra vez, sí, toma ahí arriba, y bota, 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 bota. 4, cabeza, lado, 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 frente, va, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, al centro, hombos, y 1, 2, 3, y adelante, va, y 1, 2, 3, 4, y fleca, 1, 2, 3, 4, de nuevo, y 1, pam, pam, 2, pam, pam, 3, pam, pam, 4, y toma aire, toma aire, y va, hacia adelante, hasta donde pueda, relaja la cabeza, queda, y queda, va, fleca un poquito las rodillas, estira, y fleca nuevamente, y estira, y fleca, rebota, 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 relajalo, 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 y mirate al ombligo, mirate al ombligo, mirate al ombligo, y eso, y va, y 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, al tiempo, y va, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, y 2, y 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo quedo, arriba, y trae, 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 círculo, y 1, 2, 3, al otro lado, y 1, 2, 3, 4, y va, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, suelta, 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 un poquito, vamos, suelta, 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 y toma aire, bota, 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 y eso, entonces, ahora como ya lo saben, vamos a jugar un poquito con la música, así que, la voy a poner, y usted va, ya sabe que va a ir, sintiendo, 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 caminando, haciendo el paso básico, como usted lo quiera, ¿sí? ahí que tengo, compañerito, se va, se va, y va haciendo lo que usted desee, ¿sí? entonces, posiciones, apenas pongo la música, usted comienza a sentir y a conectarse, también sirve para suelta, no un poquito, ¿sí? para que no estén tan fríos, entonces, vamos, 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 ponen un segundo, ahora sí, vamos, preguntaría si usted va a ponerse solo a improvisar, solo con español, ¿sí? ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? solo con español solo con español, miren, ¿qué posibilidad tengo? eso fue lo que ocurre, y va falta, también si ¿qué es lo que ocurre? ¡bien! ¡Eso! Si, siempre, siempre nos vamos a dejar y nos vamos a dar este espacio que yo ya no me canso de decir que es súper necesario Es súper necesario que ustedes se sientan libres y ver las posibilidades que ustedes tienen en el espacio que ustedes tengan de moverse, ¿sí? Ya, entonces vamos a repasar una vez así, rapidito, rapidito, lo que teníamos con la redonda y luego vamos a hacer la vuelta inicial 8 Que ya se la saben, pero le vamos a poner un poquito el caminar y un poquito paso básico de deslazamiento, ¿sí? El floreo Entonces, recuerden que lo más importante de este bolgado, de este estilo, es la actitud Eso es lo que más hace el cambio, la interpretación, lo que va diciendo las letras, etc. Sí, la musicalidad, entonces con eso tenemos que conectarnos, ¿sí? Porque la estructura no cambia, no cambia Eso es súper importante que lo sepan, no me voy a cansar de decir Entonces, estamos aquí En mi base partíamos Vamos, pa, 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 cierto Unito, si, tres, si, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y camina al cuarto, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Girito, por el lado del pañuelo, ¿verdad? Voy Uno, dos, tres, cuatro Media luna, uno, dos, tres, cuatro A la otra, camina Dos, tres, cuatro Se queda, se queda, se queda Va, uno, dos, tres, cuatro A la otra, uno, dos, tres, cuatro Se queda, se queda, se queda Al puesto, al puesto, al puesto, al puesto, ¿verdad? Cambia de lado, voy Uno, dos, tres, cuatro Y cambia Cinco, seis, siete, ocho El escogillado que ya teníamos que ustedes saben Espera Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Repite Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¿Verdad? No se habían olvidado del escogillado, supongo Cambia de lado nuevo, voy Y Un, dos, tres, cuatro Cambia Cinco, seis, siete, ocho Zapateo Recuerden que hicimos Pa Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, ta, ta ¿Verdad? Sigo en la clase pasada Y final, 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 final Quedo acá Pa, 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 pa Y termino Como quiero Con que quiero Y no es necesario que doy el bracito Como las juegas anteriores más centrinas Sino que Puedo quedar frente a frente Mirándome Mano en la cintura Barón en el chaleco Abrazado ¿Qué sé yo? ¿Sí? Bailemos Con música esta Luego avanzamos ¿Sí? Debole Debole, debole, debole Entonces Un, tres Atentos Recuerden que la actitud Desde que parte ¿Sí? O sea, aquí el martes Lo podemos usar para conversar No hay problema No hay problema Mira, lo he secado Con el peluco Que no suelta aquí Lo sigo No hay drama También Con aplaudir Pasar Republican Paz Mayo Camina Uno Dos Tres Dos, cinco, seis, siete, y guido, un. Media turno hacia su derecha. Camina. Va, dos, tres, y manda a otro lado. Camina. Al puesto. Cambia al lado. Cambia al lado. Un, dos, tres, y un. Más, tres, y eso va. Un, dos, tres, y tres, y tres, y tres, y tres. Cambio, va. Va. Sabateo. Va. Ya, yo supongo, espérenme, supongo que bailaron la cueca conmigo y se acordaron todo, todo, todo de la clase anterior. Así que ahora, tomo un poquito de agua y vamos con el nuevo material para ver nuestra vuelta inicial ocho. Ya. Todos sabemos que el ocho lo partimos en nuestra base, ¿verdad? Y vamos a llegar acá. Y damos un girito hacia el lado de nuestro pañuelo, hacia el lado derecho, ¿verdad? Chiquitito, chiquitito. Y luego, a nuestro puesto. Y volvemos a dar nuestro girito por el lado derecho, ¿cierto? En eso no hay duda, eso fue una cosa que explicamos en las primeras clases, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la misma parte, vamos a hacer uno, dos, tres, ¿sí? Voy y hago uno, dos, tres, paso. Uno, dos, tres, cuatro. Me doy la vuelta chiquitita pero caminando, caminando nomás. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy. Paso de desplazamiento. Uno, dos, tres, cuatro. Y chiquitito. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? ¿Se entiende? O lo repetimos una vez más. Lo repetimos. Voy y hago. Uno, dos, tres. Salí. Uno, dos, tres, cuatro. Y camino. Hago la vueltita. Seis, siete, ocho. Voy. Uno, dos, tres, cuatro. Y camino. Cinco, seis, siete, ocho. Una vez más. Repito. Va. Cinco, seis, siete. Y va. Un, dos, tres. Y un, dos, tres, cuatro. Y cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. Vuelta. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Y aquí viene lo mismo. Lo mismo, mismo, mismo que las medias. Veamos esta parte con música. ¿Sí? Para que no nos confundamos. Veamos esta partecita con música. ¿Sí? Atentos. Ahí. Atentos y atentas. Vamos. Resuelve el inicio. Atentos. Atentos y atentos. Ya. Cuando vas a cantar, atentos y atentos y probamos aquí un par de. Ya. Va. Va. Un, dos, tres, cuatro. Camino. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Y aquí vendrían las medias luna. Vamos a ver lo que tiene nuevo. Vamos. Vamos. Cinco, seis, siete. Y un, dos, tres. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Una más. Cinco, seis, siete. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso. ¿Saben una de las cosas importantes que si yo estoy acá hago? 1, 2, 3, voy a partir mi dedo. Mi compañero imagina, lo miro, lo miro, lo miro, lo miro y aquí, miro, me doy vuelta. 1, 2, 3, mi mirada ya va, ¿se fijan? De aquí, 1, 2, pa, y voy para allá, voy, 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 siempre, nunca duele la espalda, lo mismo, mirada hasta para allá, mire, pa. Lo primero que hago es volver a la cabeza, 3, 4, ¿sí? Eso, es súper importante, es súper importante porque yo me estoy comunicando. ¿Sí? Entonces se vuelve un poquito como un pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a seguir haciendo, después de esta vuelta inicial 8, vamos a seguir haciendo lo que ya sabemos de nuestras medialunas, cambios de lado, zapateos y escobillados. ¿Sí? Y vuelta final, pero, 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 hay un gran pelo. Los cambios de lado, como yo, ustedes ya lo saben, estoy acá, lo vamos a hacer, voy a llegar al puesto, 1, 2, 3, 4, y aquí camino, vuelquen el 8, camino, camino, camino. Y después de nuevo, 1, 2, 3, 4, y camino, 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 que son mi zapatero o mi escobillado. ¿Se entiende? Para que vamos practicando eso. ¿Ya? Entonces, actitud y bailamos la roca entera, vuelta inicial 8. No, no lo olviden. No lo olviden. Aquí, eh, bien, 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 bien. Sí. Mucha actitud, recuerden el inicio, vuelta inicial 8. Y, un, va, ya, 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 ya. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tres, tres, media, y en una, va. Va. Libre, 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 va. ¡Eso! ¡Al cuerpo! ¡Cambio al lado! ¡Y camina acá! ¡Escupillado! ¡Va! ¡Va! ¡Cambio! ¡Un, dos, tres! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Un, dos, tres! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Fuera! ¡Vuelta! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Bien! ¿Cómo quiero ver esas cuecas? ¿Cómo me gustaría estar mirándolas? ¿Cómo me gustaría tener las alas llenas? Llena, llena, llena de personas y poder escuchar y ver cómo bailan y que me consulten sus dudas? ¡De verdad que sí! Así que, nada, decirles que no se olviden que no se olviden del uso del pañuelo que no se olviden de sentir de las faldas de su ropa su mismo pelo puede servir para hacer lo que usted quiera para coquetear o para no para jing todo, todo, todo eso se lo puede involucrar en la danza ¿Sí? Así es que a practicar, a practicar siempre se lo he dicho no se olviden de esta vuelta inicial entonces, para terminar vamos a respirar y bajo, 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 bajo por el centro y una vez más toma aire y bajo, bajo, bajo por el centro y otra vez baja y baja, 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 baja por el centro y cabeza al lado y baja eso, eso, eso al otro y un eso, eso eso, eso y toma aire arriba y entrelaza ahora y estirate así como que uy, no sé como que uy, estirándote 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 y suelta 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 entrelaza atrás y arriba, arriba, arriba uy, eso es y suelta suelta y bracitos acá y vamos a un lado largo, largo y pasa por delante y al otro y queda acá y va cadera y al otro largo va y y dos y tres y cuatro se devuelve pac y tac y tac y tac y de nuevo va pac y tac y tac y hombros atrás eso es lentito adelante muy bien muy bien inhala y ahora acá exhala 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 queda ahí y cambio inhala y exhala eso acá entrelaza los dedos acá atrás en la nuca y va y baja ahí un momento eso que tire que tire que tire quédate ahí descansando eso y suelto todo y aquí empieza otra vez el culo de cabeza voy eso al otro lado lentito 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 queda un momento ahí cerra los ojos cierra los ojos y sube lenta lentamente incorporate no tan rápido para no marearse ¿sí? entonces espero que les haya gustado esta clase número 13 ya como van avanzando las clases ¿sí? espero que se estén cuidando que vayan aprendiendo que estén practicando creo que es súper importante que no se queden solo con mi clase sino que ustedes puedan seguir 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 investigando ¿sí? ya sea el pañuelo algo que iba a hacer porque me preguntaban si lo podía recortar lo voy a aprovechar de hacer aquí antes de irlo entonces pañuelito lo tengo así mano derecha aquí y entre el dedo gordito y el índice mero el pañuelo meto el pañuelo ahí para atrás y me queda así y ahora acá el dedo dice y vuelta 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 da ¿sí? y ahí usted lo puede mover mover como usted desee ¿sí? lo hice porque me lo preguntaban mejor personas que estaban viendo ahora empezando a ver las clases y entonces nunca está de más para que lo recuerden aquí mano meto el pañuelo entremedio me queda así agarro y yo mi dedo dice mire aquí esto es lo importante ahí eso y ese es el que gira gira y lo puede mover ¿sí? para que no se nos olvide entonces necesito que vayan estudiando no me voy a cansar de decir que vayan escuchando escuchen por favor cuelgas escuchen porque no es lo mismo llegar a la clase y que no escucha nunca y ponese a bailar aquí usted en su semana cuando está haciendo el aseo o quizás otra cosa el asado simplemente escuchar ponga cuecas 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 así que se los dejo ahí como tareita por favor no olvide no se olvide de eso y ya vamos a estar aprendiendo otras cositas otros zapateos otras tomadas de pañuelos otras variaciones de vuelta pero lo principal que quiero que entiendan que es el estilo y el carácter de esta cueca ¿sí? de lo que estamos hablando que es cueca brava urbana porteña puede jugar con el pelo lo que usted usted desee ¿sí? bueno me comienzo a despedir espero que tengan unos felices días que se estén cuidando mucho aún aún no termina esto esta enfermedad esta pandemia así que si tiene que salir hágalo con mucha precaución si no si no tiene que salir bueno aguantemos un poquito más de la casita cuidémonos hagamos panorama como ya he dicho anteriormente de cuarentena ¿sí? y eso abrazo virtual ya nos vamos a estar viendo a través de clases de zoom ¿sí? ya lo saben estamos impartiendo con eso teniendo algunas clases de zoom así que los invito si quieren conectar y se dan las clases me hablen para yo enviarles el link de las clases y el horario en la que son para que ustedes si tienen alguna duda o les quiera dar algo en el video lo resolvemos a través de las clases de zoom ¿sí? súper importante y súper buena herramienta ahora para estos estos días ¿sí? así yo los puedo ver los veo a través de la pantalla entonces no se olviden si desean tomar las clases búsquenme por vía facebook instagram a la cara es a rabia ¿sí? para yo enviarles el link tienen que solo bajar la aplicación y es mucho más fácil si tienen alguna duda nos juntamos ahí nos movemos hace un calentamiento y vamos haciendo la clase y resolviendo un montón de dudas que tienen ¿sí? así que no duden anacarizar a mí en las redes sociales para que me busquen y puedan obtener el link de las clases de webcast ¿sí? así que muchas gracias saludos abrazos virtuales los quiero mucho y chao chau 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 Gracias.